Hay faltantes de tomate, no hay tomate ahora, por la clima y por eso, no hay tomate, no es lindo, ese es el problema ahora. Se vende igual que no hay, pues, no hay todo el caso, igual de verdad a la gente porque no hay, tiene que llevar, es el producto principal. ¿A cuánto encontraste el kilo del tomate ahí en el abasto? En principio te pregunto eso, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amalia? Un saludo para vos, los televidentes de IDM y el precio varía dependiendo del lugar. Si lo compras a precio mayorista por caja, lo puedes conseguir hasta por 12.000 guaraníes el kilo. El precio en los supermercados ya superó los 16.000 guaraníes y se estima que este fin de semana tocaría la barrera de los 20.000 guaraníes por kilo. Nos decía uno de nuestros dos entrevistados, se lo conoce como el oro puitá. Y cuando hablábamos con otra persona decía, no, oro verde, porque ni siquiera está maduro. Te venden el tomate verde y está carísimo. ¿Qué pasó a algunos comerciantes? Sí, haciendo, recorriendo un poquitito los antecedentes nada más. Yo no recuerdo que haya llegado el precio hasta 20.000 guaraníes, rondando los 20.000. Sí, 16.000, 17.000, pero hasta ahí. Para nada, Malea, no se llegó a ese precio anteriormente y justamente se da por una cuestión climatológica, la sequía, después lluvias constantes. Una granizada que acabó con el 80% de la producción de tomate nacional y la imposibilidad legal de importar este producto, tanto de la Argentina como del Brasil, hace que el mercado interno se encuentre desabastecido y evidentemente el precio se dispare por las nubes. La gente no vive sin tomate, nos decían, es probablemente el producto más necesario y el primer elemento que se tiene en la cocina es picar un tomate para la salsa, para lo que sea, para la ensalada. Y hablamos con uno de los comerciantes y nos decían ellos, no hay tomate, hay escasez, el que hay es de mala calidad y le pedimos al gobierno que permitan la importación de este producto. Actualmente hay faltantes de tomate, el tomate es un producto de consumo masivo, sabemos todos que es un producto de primera necesidad, no se puede consignar prácticamente sin tomate y hoy en día estamos con faltantes. Los precios se dispararon, se puede ver eso en el supermercado a 18.000, este fin de semana calculamos que va a estar alcanzando los 20.000 guaraníes. Entonces es algo preocupante, ¿por qué? Porque golpea directamente al bolsillo del consumidor final, que transmite su descontento por el elevado precio. Obviamente ellos no entienden o no saben el por qué, hay varios factores, pero lo que nos preocupa a nosotros es que las instituciones encargadas de poder otorgar los permisos para poder importar, de modo a que ese precio o los precios de estos productos puedan reducirse. No, no están dando respuesta, es por ello que nosotros como asociación agrupación también le acercamos esta inquietud al Ministerio de Agricultura, al Centame, pero hacen caso omiso. Llama mucho la atención de que algunos productores presionan demasiado y estas instituciones tienen que darse cuenta de que están beneficiando a unos productores nacionales, pero están perjudicando a la gran mayoría de la población nacional que tienen que pagar estos precios exorbitantes por productos de primera necesidad. Nosotros como importadores y como comerciantes de estos productos de consumo masivo, no estamos en contra de que el productor nacional pueda comercializar a un buen precio su producto, pero cuando pasan, como te digo, estas cuestiones de que el precio despega, son precios ya impagables, entonces ahí es donde nosotros ya preocupados nos acercamos, les transmitimos, pero ya esto se está dando hace un mes y los factores son climáticos más que nada. Estaba pensando en el menú que estabas marcando, Juan Carlos, con respecto a en lo que utilizamos el tomate y ahora hasta para comerte una tortillita, te haces una ensaladita ahí al lado de tomate con pepino, cebolla y también en las hamburguesas, en los lomitos y demás. ¿Qué es lo que vamos a elegir ahora? ¿Huevo o tomate? Y justamente cuando estábamos por el abasto hablando con la gente, encontramos un lomitero que lastimosamente no quiso hablar ante cámara y nos decía que antes la pregunta era con o sin huevo y ahora la pregunta va a ser con o sin tomate para aumentar 5 mil uraníes más, porque nos decía que era incomparable. Y lo peor de todo es que el tomate que está en el mercado ahora es de muy baja calidad, es tomate verde, no está maduro y la gente lo tiene que comprar igual. Lo que pasa es que muchas veces también, Juan Carlos, en la caja ponen arriba los más rojitos y abajo quedan esos más verdes, ahí es otro negociado también que generalmente se hace y congelar lo que puede ser una opción, congelar para la salsa. Y también habría que hablar un poco con los productores primarios de Paraguay, porque ellos siempre exigen mercado, porque acá también los intermediarios que generalmente ganan plata sin mucho esfuerzo, sin poner en tela de juicio, que es lícito, ¿no? Pero tener todas las vertientes, Amalia, porque si no nos quedamos sencillamente en que dispararon los precios, yo quiero ir al fondo de la cuestión, ¿por qué es lo que disparan? ¿Por qué disparan? Y lo cierto es que... Porque hay escasez. Porque hay escasez, pero habría que ver esa escasez, cuáles son las causas de eso. Pero también el momento está... Y lo que nos decía el comerciante, por cuestiones climáticas, hubo mucho tiempo sequía, después hubo una época de mucha lluvia, hubo tormentas con granizadas que afectaron al 80% de la producción de tomate nacional. Y lo que hay ahora es algo que se plantó después, por eso está verde. En esta época se debería cosechar ya grande, rojo, y lo que se encuentra es verde. Está carísimo, pero no está maduro. Uno ve las fotografías que la gente está publicando y dice, no puedo comprar. Está a 16.800 el kilo de tomate. Si vas al abasto, lo puedes comprar en una caja por 180 el tomate clase B, el que parece una frutillita, el que está rojo, pero que es así de chico. Y la grande, que sería supuestamente la premium, que está a 240.000 a 270.000, dependiendo de dónde compres, está verde. Arriba te ponen 6 tomates rojos, abajo está todo verde. Vamos a compartir lo que nos decía el comerciante de la calidad. Cualquier persona que vaya al súper va a encontrar un tomate verde o, como se dice, amarillo. ¿Por qué? Porque no hay tomate con color. Son todos pintones, se están cosechando a despiempo. ¿Por qué? Por el faltante que hay. Entonces, la gente compra, lleva en su casa, tiene que dejar afuera para que vaya madurando, para que posteriormente pueda consumir. Esa es la realidad. ¿Y dónde estás ahora, Juan Carlos? Estamos probablemente en uno de los emblemas acá del Mercado Municipal Nº 1, este local conocido como Las Delicias, en donde hablamos con una experta en cocina. Doña Delia, acá se le permiso. Vamos a caminar. Le preguntamos, doña Delia, cómo son los tomates que ella consigue. Y nos mostró esto. Acá está. Vamos a mirar. Verde. No está maduro. Este es el tomate que se está vendiendo. Precio mayorista en la caja. Esto es lo que se está ofertando. Del abasto. Del abasto. Esto es. Doña Delia, contame, ¿Cómo te afecta a vos que el tomate esté con este precio elevado y también la calidad del tomate? Y vos te vas a imaginar, hijo, que un jornal es 13 mil uraníes. Y un kilo de tomate vale una hora de trabajo. Ahí uno ya se imagina cómo es. Entonces ya no se puede. Porque sin el tomate no se puede cocinar. Entonces se puede eludir los cotes, se puede eludir otra cosa, pero cebolla y tomate no se puede. Entonces papa tampoco, porque papa también está muy caro. La cebolla también está muy caro. Entonces todo está. Yo creo que acá hay que mirar que pase el que pongan un impuesto a los tomates para que pueda pasar de otro país, porque estamos preparados para cubrir nuestro país con nuestro mercado interno. Así mismo. Doña Delia, ¿a cuánto vos compras esta caja y cuántos kilos tienes? Y esto me salió hoy 160 mil uraníes. 160 mil uraníes. ¿Y cuántos kilos tiene 20? Tenía 20. Igual, está carísimo siendo mayorita. Y de todo lo que vemos ahí, ¿cuál te sirve, doña Delia? Y los más rojitos. Lo único, que son chiquitos. Sí, los más chiquitos. Y después hay que dejar que se madure. Si estamos arrancando tomates verdes, ¿cómo se va a madurar nuestro tomate? Entonces nos vamos a poder cubrir. Entonces el gobierno tiene que mirar eso, poner un impuesto o poner un canon para que la gente pueda pasar de otro país. Y ver qué hacer, ayudarle a la persona trabajadora, porque en este caso nos está perjudicando a todos. Yo no puedo alzar mi comida. Tengo que aguantar. Estoy perdiendo. En otro estoy empatando, porque la carne también está muy cara. Entonces, no sabemos qué camino tomar. Estás absorbiendo vos, entonces, el sobrecosto de estos productos para no afectar el bolsillo de tus clientes. Veamos tu local lleno siempre. Sí, está lleno porque justamente Mercadito La Delicia se caracteriza que se sirve grande y es rico la comida, ¿verdad? Entonces, por eso mis clientes son fiel, pero no por eso voy a alzar y abusar de ello, ¿entendés? Entonces, perfecto, Doña Adele. Estamos viendo acá a la gente que está ya comenzando a almorzar y que evidentemente carro de ajita de tomate tiene un precio elevadísimo en el plato. Así mismo. Y en ese momento, por ejemplo, se usa un poco de extracto de tomate, pero eso también es bueno consumir mucho. Es también venenoso. Entonces, todo eso hay que mirar. Y yo pido que se vea esto a nuestro gobernante a ver si puede solucionar esta parte porque le perjudica a la gente trabajadora y humilde. Perfecto. Doña Adele, muchísimas gracias. Vamos a mostrar un poquito afuera. Quiero compartir con ustedes simplemente la imagen de un cartel, compañeros, que veíamos al llegar aquí a la zona del Mercado Municipal número uno. Qué buen ejemplo. Y estábamos haciendo las bromas sobre el precio del tomate y lo que cuesta ahora es conseguir una salsa roja. Sí, qué buen ejemplo. Entonces, ¿cuál es la opción? Sí. A ver. Ya cambió de color la salsa. A ver. Salsa rosa. Salsa rosa, sí. Mezclaba un poquitito con salsa rosa. Ahí está. Pero esta señora, la manera tan didáctica en que describió la situación fantástica. Mejor que cualquier economista de academia, Amalia. Una hora de trabajo te cuesta un kilo de tomate. Sí, empezó ahí. Decía ella realmente. Y sabes que también me preocupa. Te decía, doña Adelia, nosotros cocinamos sí o sí, necesitamos tomate, cebolla y papa para la mayoría de los platos. Pero también hay una realidad, que la papa y la cebolla también podrían escasear para este fin de mes, Juan Carlos. Exactamente, Amalia. Es lo que nos decía el comerciante en esta situación. Ahora vemos mucha cebolla en los comercios mayoristas. Pero nos decía, después de la quincena se va a acabar el stock, va a subir el precio por las nubes, al igual de lo que pasa con el tomate. Sí. Hay que hacer algo. Cebolla y papa también, probablemente en 10 días más comienzan a escasear. Cebolla y la papa están en la misma situación. La producción nacional está terminando y por ende ya no son de buena calidad. Ya son ya productos que ya están finalizando su ciclo. Entonces, hace de que el precio también despegue. Tengamos que pagar un precio demasiado elevado por un producto ya no de muy buena calidad. Entonces, ese inconveniente también tenemos con la papa y con la cebolla actualmente. Hoy, por ejemplo, que es día de pastas, Juan Carlos, entonces todos vamos a empezar a implementar el tema de la salsa rosa. La salsa rosa, y tengo que admitir que soy ignorante. Entré a preguntar por qué era la salsa rosa y nos explicaban justamente que es el tomate o la salsa de tomate con la leche, la crema de leche. La crema de leche sí, hecha salsita, hay un poquitito de maicena, nuez moscada. Si hay plan nuez moscada, si no sale, no hay ya sale. Y ahí salvas. Listo, y ahí ya salvas. Ahí salvas. Y poste que ya pasó octubre, Rosa, ¿eh? Vamos. Ya pasó octubre, no sé, pero la salsa ahora va a ser rosa, me imagino, a partir de ahora en los platos. Y si llega a faltar la papa y la cebolla, la ensalada alemana, olvídatelo. Ensalada alemana ya por mucho tiempo vamos a dejar de consumir. Bueno, gracias, gracias.